¿Qué tal? Esto es No Comed y en esta ocasión quiero reseñar el disco Black Sabbath Paranoid, lanzado en 1970. Este segundo opus consagra al grupo de Birmingham, estableciéndolo como la figura primordial del hard rock y pioneros del heavy metal en ese momento, además de la participación de otras bandas como Uriah Heep, Led Zeppelin o Deep Purple, entre otros. Aunque el estilo de Black Sabbath siempre fue más potente, más extremo y obviamente fue el blueprint o la forma en la que los grupos de heavy metal y black metal de los ochentas empezaron a florecer. Es verdad que el primer alumno homónimo de Black Sabbath tiene canciones muy buenas, pero le falta cohesión como álbum. Y es que muchas de esas piezas fueron alargadas en el estudio sin tener en consideración los arreglos y la baja calidad de la producción. La grabación en sí no es mala, pero considerando que fue grabada únicamente en las pausas que el grupo tenía entre conciertos, faltó dedicarle más atención al proyecto. Paranoid fue producido por Roger Bain, un disco que en realidad se iba a llamar Warpix, pero la disquera le pidió al grupo que cambiara el título por evitar críticas del entonces entorno de la guerra de Vietnam. En este momento la mayoría de las letras eran compuestas todavía por el bajista Giseth Butler, aunque todas tenían crédito de composición colectiva. El álbum contiene ocho piezas llamadas Warpix, Paranoid, Planned Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom, la instrumental Rad Salad, que era un equivalente de Moby Dick y Led Zeppelin por el solo de batería, y Favours Reboots. El vocalista Ozzy Osbourne ganaría cada vez mayor popularidad gracias a su talento y carisma entre los fanáticos del naciente heavy metal. Tony Iommi se consagra como el padrino de este género gracias a la entonación grave de su guitarra, y el baterista Bill Ward comenzaría a ser conocido por agregar cada vez más elementos a su batería. A continuación describiré brevemente las cinco canciones que me parecen las mejores de esta grabación. Warpix es el himno antibelicista que abre el plato, originalmente llamaba Warpurgis y describía lo que era una misa satánica. Ambos temas eran controversiales, por lo que la banda optó por dedicarle únicamente el tema de la guerra. La versión de Warpurgis se puede encontrar en la edición bootleg de las sesiones con John Peele en la BBC. Planet Caravan es una canción etérea, casi una especie de blues o balada si cabe el término, en la que Ozzy Osbourne describe lo que es viajar o flotar con el ser amado. La voz de Ozzy Osbourne suena muy tétrica y lúgubre, gracias al efecto que le dio la bocina a Leslie. Además de un par de acordes en el piano, esta canción incluye congas en vez de batería, y cierra con un gran solo de guitarras sin distorsión de Tony Ion. El grupo tejano Pantera grabó un cover de Planet Caravan en 1995, pero también de Electric Funeral, la pieza que abre el lado 2. Un Doom Metal sin que existiera todavía el género como tal, pero Black Sabbath se encargó de inventarlo con anticipación. Un riff pesado y espeso de Tony Ionami, un puente bluesero y casi casi boogie. Hand of Doom, que es la segunda mejor canción del disco para mí después de Warpurgis, trata el tema de la adicción a las drogas después de haber estado en la guerra. La guitarra empieza con un riff muy muy sencillo tocado por el bajo, al que se le une la guitarra tocando las mismas notas, pero explota en el puente, y la paranoia que describe Ozzy Osbourne al cantar es muy interesante. Último, Favourites with Boots, una canción que cierra perfectamente este disco, y que a la distancia fue catalogada como Stoner Rock, por sus referencias al uso de drogas, en particular la marihuana. Aquí sí la música es básicamente un blues boogie, que va incrementando su capacidad de sorprendernos. Pues además de incluir un solo de guitarra desde los primeros versos, el puente nos deja claro que Black Sabbath era un grupo totalmente cohesionado, y capaz de alcanzar alturas insospechadas para un grupo en esta época. Tan es así que grupos como Scorpions, Diamond Head o Metallica, hicieron canciones fusilándose los riffs de la estructura de Favourites with Boots. Como si nada. Álbum clásico para los que somos fans, y altamente recomendable para aquellos que se inician en el mundo de Black Sabbath. Yo conocí a Black Sabbath a mediados de los noventas, pero este disco lo conseguí en cassette pirata en 1997. Fui a un puesto de mercado de segunda mano, y aunque solo traía para comprarme un cassette, el otro era The Soft Parade of the Doors, me llevé los dos. Guiño para ver quién le atina qué fue lo que pasó. Este video del canal cumple cuatro años, agradezco a todos los suscriptores que ya son casi 600, espero que pronto alcancemos esa cifra. Muchas gracias. El disco es Black Sabbath Paranoid, lanzado por Vértigo el 18 de septiembre de 1970. Muchas gracias y hasta pronto.